Encontramos con el Intendente de Paso de los Libres, Tincho Azcúa. Buenos días, Tincho. Gracias por dar unos minutos para nuestro portal. Bueno, quería arrancar preguntándote tu visita a Santo Tomé, porque sé que estás desde ayer acá en Santo Tomé recorriendo en realidad toda la provincia. Y bueno, ¿cuáles fueron las actividades que realizaste? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. La verdad es que, como siempre, contento de venir a Santo Tomé, no solamente por lo que significa esta ciudad, sino también porque tengo muchos amigos y compañeros acá. Bueno, recorriendo la provincia y en este caso en la costa del Uruguay, hablando con amigos, hablando con compañeros, pensando junto en la nueva provincia que queremos construir, también haciendo nuestro aporte en lo local. La verdad que estamos muy preocupados con la situación que está pasando a nivel nacional y, lógicamente, a nivel provincial. Ya de por sí, la situación era compleja en materia laboral, de trabajo, de oportunidades, en materia económica, y esto se profundizó, lógicamente, a través de lo que pasó con el niño Logan, donde la gente hoy también plantea cuestiones de seguridad y de justicia, que está verdaderamente compleja esta situación y dialogando mucho, tratando de proponer a los correntinos y a los antitomeños una nueva provincia, una nueva forma de entender a la política y, sobre todo, de ocuparnos los problemas comunes de todos los días que tienen los antitomeños y los correntinos. Bien. Bueno, me elevaste un ratito al tema de Logan, te voy a dejar para el final, pero está bien que hablemos de eso, ¿no? ¿Qué te pareció la participación de la provincia? Y, por ahí, bueno, nuestro gobernador Valdés, ¿no? ¿Cómo se manejó en esta situación? ¿No vieron por ahí gente que se inmiscuyó en esta cuestión, como Pellegrini, por ejemplo? ¿Qué sensación te dejó todo eso? Primero, una profunda impotencia, indignación como padre, ¿no? Yo soy padre de dos hijas, mi hija tiene una hija que tiene 17 años, otra tiene 13, yo creo que están sintiendo todas las madres y los padres de los correntinos con esto que está sucediendo, donde se vislumbró otro interés y lo que se ha dejado es de buscar algo en su momento, ¿no? Hay una crisis institucional, hablamos de las instituciones que no están funcionando como corresponde, hablamos de la policía en su momento que no hizo el trabajo que debería hacer, no es toda la policía y eso es importante aclarar, porque a nosotros nos ha sucedido en Paso a los Libres y en otras ciudades donde la verdadera mente la policía actuó muy bien, pero esto se vislumbra una crisis institucional porque los funcionarios no han cumplido con su ver como ha correspondido. Bueno, hablamos de un testigo que denunció que se le había ofrecido una casa, un auto, una moto para cambiar su declaración, se habla de la participación del senador, el gobernador tuiteando esta situación cuando la competencia tenía el juzgado federal y se fue a declarar en el Ministerio Público Fiscal. Esto preocupa mucho el Mario y sobre todo vuelvo a decir que se ha perdido el verdadero objetivo, que es encontrar a LOA y que las familias correntinas, que las madres, que los padres correntinos sientan seguridad y vuelvan a confiar en la policía, en la justicia, que es lo que verdaderamente importa, ¿no? Además ya de la compleja situación en todo sentido social y económica que vive nuestro corriente y nuestro argentino. Respecto a esto, te hago una más, Tincho. Tuviste la sensación, por ahí como muchos de nosotros que estamos mirando todo este caso del día uno, ¿no? De que todo eso se intentó, en realidad es sacarse a toda la prensa y todo lo que venía de nación, digamos, de la provincia por ahí, para que también, a lo mejor no se sepa otras cosas que pasan en esta provincia que están mal, ¿no? Y la verdad, Amalio, como sucedieron los hechos, yo creo que todos los correntinos se han dado cuenta de que hay otros intereses, ¿no? Que se ha intentado tratar de poner la mirada o el foco, sacarse encima de esto como un problema, que en realidad el problema era que desapareció un niño y lo que querían era, bueno, solucionar esto como sea y seguir con las actividades, seguir con la fiesta, con el tema de la propaganda oficial. Y por suerte, en eso, el aporte de los medios en general y los medios nacionales fue muy importante, sobre todo la gente, ¿no? Que encontró esa posibilidad de expresarse y ha acudido a contar su realidad y nos encontramos con distintas realidades que venían sucediendo en nuestra provincia y por supuesto que eso es bueno, positivo, pero sobre todo encarar eso como un verdadero problema que tenemos en la provincia. Perfecto, Tinto. Bueno, te digo un poquito a lo que es tu paso de los libres, a lo que es tu gestión. Vos sos una persona que está al frente de una ciudad como Paso de los Libres, que tiene sus complejidades, me imagino, ¿no?, porque creció muchísimo. Contaba un poquito de tu gestión y quería preguntarte principalmente cómo gestionan lo que están haciendo. Si reciben, digamos, aporte o apoyo, digamos, de la provincia, o cómo están gestionando las obras que estarías haciendo en este momento, ¿no?, que se hicieron hasta ahora. Mira, Mario, nosotros siempre nos arreglamos solo. La verdad que en el Gobierno Nacional anterior sí pudimos generar un esquema de trabajo con los problemas también que se tenía, pero en realidad el otro día me decía un periodista, pero intendente, ¿se sienten huérfano o no? No, huérfano no, porque ya somos mayor de edad y sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que sí sabemos, y es importante poner blanco sobre negro, que nos tenemos que arreglar con los recursos del municipio. Digo porque esto es importante representando yo a los libreños porque los libreños pagan ganancias, porque los libreños pagan el IVA, pagan monotributos, pagan los ingresos brutos y somos parte de Corrientes y la Argentina. De todas formas, nosotros, en Libre, las obras no van a parar. Con recursos propios vamos a encarar obras por aproximadamente 2.500 millones de pesos para mejorar la ciudad en general, la cuestión urbana, de infraestructura, salud, deporte, educación, los eventos culturales que no solamente hacen a la vida de la comunidad, sino que también generan ingresos, inversiones de ingresos, y eso no va a parar en base a los libres. Así que, en ese sentido, independientemente de que lo tenemos que arreglar solo, lo vamos a seguir haciendo con mucho orgullo y sobre todo poniendo a disposición de los libreños, volviendo en obras, en trabajo, en oportunidades, el ingreso de los libreños de todos los días. Ticho, te pregunto con respecto a la obra pública, digamos, eso ya quedó claro, que no reciben mucha ayuda, tanto a la provincia como a la nación en este momento, pero con respecto a la parte privada, porque hace poco la escuché al gobernador cuando habló de parques industriales y resaltó el parque industrial de Paso de los Libres. Nosotros acá todavía estamos esperando, no hay nada, o sea, simplemente hay un lugar allá que se le asignó, pero ni tierra se movió. Te quería preguntar con respecto a el capital privado, digamos, en Paso de los Libres, ¿cómo está funcionando el Ciligo? Mira, con respecto al parque industrial, ahí hay que ser sincero, y se adquirió 545 hectáreas en un lugar estratégico para la ciudad. Es positivo eso. Lo que no tenemos todavía, y eso sucedió hace aproximadamente 6 años, lo que no tenemos todavía es un parque funcionando y en desarrollo. Se han instalado un par de empresas en materia de logística y todavía no ha generado lo que uno esperaba del parque industrial. Por supuesto que nosotros queremos apostar y queremos también ser parte del desarrollo de la provincia y de toda la estrategia en materia de desarrollo. Lejos está nosotros en poner un paro en la rueda y queremos colaborar para eso. Por ahora no se ha visto los frutos que podría haber entregado un instrumento como un parque industrial y estamos en veremos todavía, pero nuestro aporte va a ir para colaborar en ese sentido. Bueno, pero es importante también, Tincho, el año que viene, si tienen la suerte y hacen el trabajo correcto de poder estar al frente de la provincia, de poner en marcha todo esto que por ahí está frenado, que no se sabe por qué, pero que se ve que está frenado en muchas localidades. Ahora trayéndote a lo que estás haciendo ahora tus actividades, ¿cómo está yendo esa charla con los compañeros? Porque se sabe que por ahí están divididas las cuestiones, en cada localidad por ahí tienen sus problemitas, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos esa situación? Yo creo que, yo veo muy positivo, ¿no? Yo creo que en su conjunto aquellas personas que entienden a la política como forma de mejorar en la vida a la gente, que en definitiva eso, están entendiendo de que hay una enorme oportunidad de dar vuelta a la página de la provincia del corriente. Pero no hablamos solamente de los sectores de un partido político o de los partidos políticos. Nosotros estamos haciendo mucho hincapié en tener un diálogo abierto, sincero, respetuoso con todos los sectores de la sociedad, con los docentes, con los policías, con los sectores de la salud, con el comerciante, con los empresarios, con el sector de la educación en general, en materia de media y universitaria también, entendiendo de que necesitamos de todos, de todos para pensar esa nueva provincia que tenemos todos para hacerlo. Yo he recorrido varias provincias que no tienen las enormes oportunidades que tiene la provincia del corriente. Recursos naturales, agua, tierra, fértil, extensión. Tenemos una situación geográfica inmejorable, con límites que con tres países, y es momento de que el Estado sea ese gran articulador con todos los sectores. Estamos trabajando para eso, pensamos en la nueva corriente y para eso necesitamos y entendemos que tiene que venir nueva gente de todos los sectores de la sociedad. Para eso estamos trabajando y creemos que están dadas las condiciones para que se den. Bueno, yo creo que vos y quizás Emiliano Fernández son por ahí las personas de este espacio que están mejor posicionados ante la sociedad. A lo mejor hay otros dirigentes, pero no tienen el mismo empuje que están teniendo ustedes en este momento. ¿Te ves por ahí, ya en la recta final, digamos, juntándose con otros espacios políticos para hacer una alianza importante y que por ahí le dé lucha a la gente de Valdez, que aparentemente sería el hermano el año que viene? Sin duda, nosotros estamos absolutamente abiertos. Primero decirte que nosotros creemos, o que yo creo, en los proyectos y en los procesos. Y las personas pasan a un segundo plano. Ya encontraremos la persona o las personas que van a sintetizar. Yo estoy trabajando para eso, pero no me equivoco. Yo creo que soy el único y tampoco es bueno tener o pensar que va a venir una persona a resolver todos los problemas. Esto se hace en conjunto con los sectores que intervienen en política y con los sectores, distintos sectores de la sociedad. En eso estamos trabajando. Por supuesto que Emiliano es un gran compañero, una persona que está haciendo un enorme trabajo en Virasoro. Y pensamos en conjunto a la provincia y entendemos cuáles son los problemas y queremos hacer un esquema de trabajo para solucionarlo. Y también con otros sectores. Pero vuelvo a decir, insisto, no solamente de la política partidaria, sino de los sectores, la sociedad que también tienen tanto para aportar y también sueñan con una nueva corriente. Perfecto. Bueno, Tincho, muchas gracias por los minutos que nos viste para nuestro portal. Y te hago una más. El año que viene gana el que logre, digamos, materializar el enojo de la gente como le pasó quizás al que es presidente hoy de Argentina, Javier Milley, que logró acaparar, digamos, el enojo de la gente en su momento. ¿En corrientes podría pasar lo mismo? Yo creo que va a ganar corrientes en la medida que nosotros nos hagamos carne y piel de los problemas de los correntinos y que sepamos que las soluciones de los problemas las tenemos que buscar entre todos. Por supuesto, en un Estado eficiente, inteligente, transparente y trabajando para el conjunto entero de la sociedad y no para unos intereses de algunos grupos, de algunos pocos. Corrientes merece tener un gobierno y una provincia como merecen los correntinos. Gente sana, trabajadora, cristiana y no que seamos conocidos en toda la provincia por otras cuestiones que lamentablemente estamos viviendo ahora y que son muy tristes. y no que seamos conocidos en toda la provincia. Y no que seamos conocidos en toda la provincia.